Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Que combaten con los que son del espíritu, con los deseos que Dios planta en nuestros corazones, para que no hagamos lo que Dios ha plantado en nuestros corazones que deseemos hacer. Y dice que esas obras, las que viven en ellos, denuncian una vida alejada de Dios. Y decíamos aquella vez que la corrupción es simplemente, simplemente lo digo así muy sencillamente, es darle la espalda a Dios. La corrupción es vivir en el pecado y por medio del pecado estar separados de Dios. Eso es lo que aconteció con Adán y Eva. Esa corrupción pasa por el esperma de cada hombre sobre las generaciones, porque no tenemos que estar enseñándole a nuestros niños para que sean mezquinos. No tenemos que enseñarle a nuestros niños para que mientan. Está en una naturaleza caída, solemos dar este ejemplo. Cuando vos le decías a un niño que comienza a tener un poquitito de independencia en su movimiento y comienza a caminar y no sé por qué regla de tres, no sé, agarran el clavo o alguna hebillita así y van directo al enchufe de la luz. Gracias al Señor la ciencia avanza, ¿verdad? Y ahora tenemos todas estas llaves inteligentes que cuando haya alguna descarga, estas saltan, pero antes no eran así y había muchos accidentes y uno le decía, no toques eso. Y cuando le decías al niño, no toques eso, parece que se activaba algo, sus ojos brillaban y ahí sí que mirándote se iban como para tocar. Y nadie dice, déjame que toque, que le de esa descarga de 220 como tenemos acá en el Paraguay para que aprenda la lección. No, el papá lo agarra, ¿verdad? La mamá lo agarra, ¿por qué? Porque sabe que si introduce ese objeto metálico en el orificio del enchufe de la electricidad, va a morir. Y la criatura que hace, zapatea, le pega. Si tuviese el kilo que algunos acá tienen, ¿verdad? Esas reacciones de ese del B tal vez nos echaban uno que otro diente. Y así somos muchas veces, desde grande. El Señor dice, no metas el dedo allí y se desnuda la corrupción que hay en medio de nosotros. Y hablo de manera general. Pero en Cristo, hermanos, no en la religión evangélica, no en más que vencedores, no en el pastor fulano o en el pastor mengano, ¡en Cristo! ¡Aleluya! Porque Cristo predicaba más que vencedores. Es lo que creemos, por lo menos con corazón sincero. Pero es solamente en Cristo, por medio del cual somos rescatados de la corrupción del pecado. Los rituales, las religiones no sirven de nada. Lo decía el apóstol Pablo cuando escribía justamente a los romanos. Y cuando le escribía a los galates decían, lo que por medio de esos rituales se quieren acercar a Dios, de Cristo se desligan, de la gracia caen. Si nosotros tenemos, por algún motivo, una vida consecuente con la palabra de Dios, ese único motivo es Cristo. El apóstol Pedro lo enseña. Te pito que abras tu Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro. Si están ahí conmigo, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó a su gloria. Decí conmigo, conocimiento. Es imposible escapar de la corrupción sin conocimiento del Señor. Continúo. Conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Cuando vivimos en el pecado, es decir, separados de Dios. Pueden tener religión, pero separados de Dios. ¿Cómo vamos a saber? La gente corre tras el pecado, tras una oportunidad de pecar. Vamos a hacer este golpe, después nos dejamos. Este golpe nos va a cambiar la vida, después ya vamos a dejarnos. Famoso eso. Este último, esta última caída. Este último trago. Este último. No, no, no. Esos corren tras el pecado. Pero cuando viene la Deidad de Dios a morar en nosotros por medio del conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, participamos de una naturaleza divina, literalmente nacemos a lo espiritual. Es una nueva criatura, enseña la Biblia. Y ahí cambia totalmente nuestra vida. Está el pecado, ya no corremos tras él, sino que corremos del pecado. Es lo que acaba de escribir el apóstol Pedro. Él tenía luchas como vos y como yo. Decimos el apóstol Pedro. El catolicismo romano dice el primer Papa. Hombre, como vos y como yo. No existe la infalibilidad del hombre. Como quieren poner sobre una figura organizacional religiosa. Si nos apartamos de las Sagradas Escrituras, somos absoluta y corruptamente falibles. Y dice ahí las Sagradas Escrituras, naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Esos deseos engañosos, esos ojitos que brillan de un niño inocente. Sí, es inocente, es inimputable. Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. Pero desnuda, una condición caída, una condición corrupta de nuestra humanidad. Por eso todos morimos, hermanos. Y por eso todos vamos a morir. Lastimosamente me tocó enterrarla a mi abuelita. Y a mí me encantaba hacer broma con ella porque su cédula, no sé cómo, antes era medio... Bueno, siempre pueden sucederse los errores. Pero ella tenía 95 años pero su documento decía 105. No los documentos de... Y a la balea, abuela, yo le decía, no, se haré con 95 años. Y discutíamos, ¿qué es lo que era? 95, un siglo vivió ya prácticamente. Y qué es lo que 10 años menos, voy a decir, ¿verdad? Pero ella quería ser más joven. Y bueno, y este tiempo, días atrás, por eso no estuve tampoco predicando. Papá estuvo también con COVID. Y mil historias, hermanos, como todos. Y nos tocó despedir a mi abuelita. Pero ¿por qué la traigo a memoria? Porque cuando ella fallece, ella fallece y ya no era ella. Le tocaba así su carita y ya estaba fría. Ya no era abuela. Ya no estaba ahí. Una etapa, un ciclo de nuestra historia como familia había concluido con su partida. Y se desnudaba la corrupción del ser humano. Porque por más que la querramos retener, no lo podemos hacer. Porque al igual que vos, al igual que yo, ella también ha pecado. Y se desnuda. Nuestra condición de corrupción humana habló en general con su partida. Pero había algo que plantó el Señor. A Gacema le decía a mi mamá. ¿Cómo picó eres José, mamá? Porque ella le decía, para los que nos escuchan en el extranjero, ella le decía, me quiero ir ya. ¿A dónde te querés ir, mamá? Mamá, acá es tu casa, le decía mi mamá a mi abuela. No, tú vágate. Ya se quería ir al cielo. Y repetía una y otra vez. Jesús, no te olvides de mí. Jesús, no me dejes. Ella escapó de la corrupción. De la corrupción se escapa desde el corazón. Es desde aquí donde nosotros comenzamos a experimentar una nueva existencia. Perdón, lo que Pedro decía, naturaleza divina. Y nosotros los que estamos todavía, si Dios nos dice otra cosa, que vamos a caminar, que vamos a seguir respirando, que vamos a seguir desarrollándonos en este peregrinaje, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, vamos a hacer tantas cosas que en el plano natural todo ser humano quiere ejecutar. Tenemos que manifestar si verdaderamente estamos o no en Jesús, si verdaderamente hemos huido o hemos vencido a la corrupción. Y esto se puede describir con esta expresión, plenitud de la obediencia. Huir de la corrupción, vencer a la corrupción es la plenitud de la obediencia. ¿De la obediencia a quién? A Dios, no a los rituales muertos. No porque venís y comés el pan y el vino consagrado en el altar sos salvo. O si no, la sangre de los machos cabríos en los rituales antiguos de Israel tenía que renovar la conciencia de la gente, pero no tenía la capacidad de esa sangre de vencer la corrupción que mora en el ser humano. Y ahí se siguen levantando religiones donde dan un pedazo de harina sobre la boca de la persona y ahí supuestamente está limpia. Y después se va y peca y viene otra vez al ritual. Le da otra vez ese pedazo de harina en sus labios y está otra vez limpio, pero después se va y peca. Tanto esa persona que va y peca como ese pedazo de pan que meten en su boca son corruptos. ¿Por qué? Porque no pueden quitar la corrupción que mora en nuestra humanidad. No estoy profanando lo que Dios ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo como señales, signos de fe, como el pan y el vino, la cena del Señor. Pero ellos no tienen poder. Es simple pan y es simple jugo de uva. Tiene sentido, solamente tiene sentido a los que hemos creído de verdad. A los que hemos tenido la dicha de participar de la naturaleza divina y por medio de ella buscar ser obediente. ¿Y eso trae paz? ¿Cuándo desobedecemos? ¿Tenés paz? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Es difícil. Vos sabés que estás en desobediencia, ya sea laboral, a los padres, en cualquier contexto. Vos desobedecés y no tenés paz. ¿Por qué? Porque tenés miedo que se te pille. Pero cuando estás en obediencia al Señor, por la naturaleza en la cual fuiste engendrado, comenzás a tener paz. Por saber que has hecho lo correcto. No pretendas tener la paz del Espíritu Santo si vivís desobedeciendo, digo, las Sagradas Escrituras. Es incongruente, es incoherente, es absurdo. Ni en lo natural podemos vivir así. Es como presentarse delante de Dios. ¿Sabés que mentiste? Aquí vengo Dios, hoy vengo a cantarte. En todo el día no he mentido. No podemos hacerlo porque estamos transparentes. Más bien no venimos, acaso, Señor, ten compasión de mí. Soy pecador. Y una y otra vez, y una y otra vez, en la naturaleza de nuestra regeneración, buscamos la paz que solamente los hijos de Dios tienen. Porque viven conforme a su Padre, al Espíritu con el cual hemos sido engendrados. Y esa paz nos permite experimentar también, y estoy hablando de experiencias, sensaciones, es literalmente sensaciones que están en nuestro interior, que no depende del exterior, que están en nuestro interior, como la paz y el gozo. ¿El gozo por qué? Por el placer de madurar. ¿Y cómo uno madura? Cumpliendo lo que prometemos. Un ejemplo que va a ser muy importante para el que lo quiera tomar, tómelo en su corazón. Si decimos delante del Señor, cuando el ministro de la palabra, prometes estar con ella, prometes estar con él, en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte lo separe, si prometo, cumplí tu promesa. No vas a poder experimentar el gozo del creyente si no cumplís lo que prometes. Es mejor que no prometas antes que estés prometiendo y no cumpliendo, dice el Señor. Y la autoridad que tanta falta hace hoy en medio de nuestra sociedad, cuando utilizamos el término corrupción, miramos los políticos, los gobernantes y todo eso, hermanos, pongamos a un costado, sí, cierto, tal vez. No estoy acá para golpear el martillo y decir quién es ni quién no es. No hace falta ser demasiado entendido para poder sacar alguna conjetura. Pero el punto es que vos y yo estamos ahora delante de Dios y las Sagradas Escrituras están abiertas. Y este mensaje es para vos. El punto es que vos tenés que comprender, si yo estuviese ahí y esos miles de millones están delante de mí, ¿cómo yo procedería? ¿Verdaderamente tendría autoridad para levantarme delante del pueblo y decir esto y esto estoy haciendo sabiendo que no estoy mintiendo? Si en verdad hemos escapado de la corrupción, así tiene que ser, así de natural debe de ser. Así tiene que ser nuestras vidas, tan natural como que una planta de naranja dé justamente eso, naranjas. El cristiano tiene que tener autoridad porque busca que se cumpla la justicia. Vuelvo a decir, paz por encima de los problemas que siempre están, gozo por encima de las tentaciones porque siempre van a estar ahí. Me decía un cristiano, me decía, ahora que me entregué al Señor las tentaciones vienen, se me ofrecen, pastor, y negocios, situaciones de pecado. ¿Qué es esto? Señal que estás vivo. Señal que estás vivo y oportunidad para crecer. Necesitamos conocer la Sagrada Escritura. ¿Ustedes por qué piensan que Santiago decía, hallen por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas? Y el apóstol Pedro lo sabe y no me voy a desviar si es que comienzo a explayarme un poco en ese contexto, pero te lo digo de esta sencilla forma. Cuando sos tentado, Dios lo permite para que experimentes victoria. Nadie puede levantar un trofeo si primero no compitió. Es así. A Pablo le encanta usar ese tipo de ejemplos, ¿verdad? El que no corre ilícitamente cómo será coronado. Y ejemplos también tipo de la milicia, ¿verdad? Que somos soldados llamados a ejecutar, a ejercer autoridad espiritual a pesar de las injusticias que nos rodean. Porque todo esto va a traer a nosotros, cuando tenemos esa paz, ese gozo y esa autoridad de ser genuinos hijos de Dios porque vivimos conforme a nuestro Padre Dios, va a traer a nuestra vida buen relacionamiento. La Biblia dice que al que está bien con Dios, aún con sus enemigos, le permite estar bien. Es un legado tremendo de poder ser pacificadores, gente conciliadora, gente que proyecta su entorno y su comunidad. Pero nos falta tanto a nosotros escapar de la corrupción que entre los cristianos nos cortamos la cabeza. En las redes sociales, papá, está bañada en sangre de quién es el más cristiano con la doctrina, más purísima, purísima, purísima y quiénes son los cristianos más espiritualísimos, espiritualísimos, espiritualísimos y hermanos. Si verdaderamente hemos escapado de la corrupción, eso nos va a dar la capacidad para poder ejercer buenas relaciones, sabiduría y lucidez mental. Se necesita gente que sepa dónde se va, que sepa, que entienda el tiempo que estamos viviendo. Las personas están desorientadas. En tu casa necesitan que verdaderamente, vos que te decís, hijos de Dios, cristiano, y no es captancia, la Biblia dice que los que creemos en Jesús, Juan 1.12, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenés que tener lucidez, porque la Biblia también dice que al escapar de la corrupción, Dios nos imparte, nos da la mente de Cristo. Toda la noche pudiésemos estar hablando de esa expresión. Tenés la mente de Cristo. Bueno, vos no sabés, no importan las luchas. Las luchas son tu oportunidad para madurar, para crecer, para obedecer, para tener paz, gozo y autoridad. Decirle al que está a tu lado, por favor, pero así seriamente decirle, tenés la mente de Cristo. Porque la Biblia no miente, decirle. Esta lucidez te va a traer salud emocional, salud física, ¿por qué no también? Hay tantas cosas que se somatizan hoy en día. Yo estoy hablando mucho con médicos y hay gente que no sale nada en sus resultados, pero porque es terrible, hermanos. Si querés espiritualizar este tema del COVID, legalmente tenés mucho espacio para espiritualizarlo. Y no estoy poniendo de menos un mundo espiritual que existe y es real. Pero trayéndolo al plano natural, la gente somatiza y sale sus resultados y dice, no, pero yo me siento que no tenés nada. Necesitamos verdaderamente escapar de la corrupción, dejar de temer a la muerte, hermanos. No podemos vivir temiendo algo que sí o sí nos va a alcanzar. Te estoy diciendo que seas irresponsable, que saques tu tapabocas. No, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe y atropellaste. Eso es irresponsabilidad. Es como cuando Lucifer, Satanás, le dijo a Jesús, lanzate de ahí, porque Cristo está en el Salmo 90 que a sus ángeles enviará para que no tropiece tu pie en piedra. alguna. No me refiero a eso. Me refiero a que no podés vivir temiendo a algo que tu Dios dice que ya venció. Y que sabes nomás luego porque el pecado está en vos. Todos sabemos que hemos pecado, hermanos. Porque si no, no tenemos el Espíritu Santo. El que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. La verdad no mora en él, dice Juan en su primera carta. Y cuando sabemos que tenemos pecado estamos diciendo tiene sentido la muerte de Jesús. Y cuando miramos con fe viene el Espíritu Santo y cuando viene el Espíritu Santo hermanos se tiene que dar salud emocional, mental y por qué no, física. a eso fuimos llamados. Caerán mil a un lado y diez mil a tu diestra. El Salmo 91, ¿verdad? ¿Conocen? Y se enferman los hijos de Dios y mueren, mueren pastores. ¿Y dónde está su Dios? Hermanos, hierran porque ignoran las Escrituras. El que tenía doble unción de quien estoy hablando Antiguo Testamento que vio resurrección sobre el hijo de una mujer viuda. Eliseo murió de una enfermedad que la quejaba y después de muerto hasta cuando corrían así unas personas de uno asaltante se cae el cuerpo porque estaban llevando una marcha fúnebre y se cae el cuerpo sobre los restos del profeta y resucita. Era un hombre de Dios pero Dios permitió que tenga enfermedad y murió. La gente que está muriendo no está diciendo que Dios no sea bueno. Él ve con agrado la muerte de sus santos. El tema es cómo terminamos nuestra carrera porque este evento que es como una prensa que está sacando a la luz lo que hay en nuestro corazón o porque sale alabanza en medio del dolor o porque sale blasfemia. No pasó eso a uno y otro lado del Señor Jesús cuando estaban a punto de morir también aquellos ladrones como dice la Escritura a referirse a ellos y uno se salvó y el otro no y estaban en la misma presión. Sus corazones estaban siendo desnudados en este tiempo estamos siendo desnudados para ver si verdaderamente tenemos la capacidad de escapar de la corrupción con nuestras buenas formas de relacionarnos con nuestros pensamientos que son consejos sabios para la gente para que ellas puedan verdaderamente imitar nuestra conducta porque más que hablar vivimos lo que decimos. ¿Cómo se vence la corrupción? Cuidando lo que hacemos y deseamos y deseamos porque primero se desea vean Génesis capítulo 3 vio codició tomó y comió escapamos de la corrupción todos los días vigilando lo que hacemos y lo que estamos deseando te hago una pregunta me encanta este pasaje de Santiago que te voy a leer Santiago 1 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo versículo 24 y se va y luego olvida como era su rostro cuando vos ves en una fotografía tu rostro vos estás diciendo en relación a vos mismo será que este soy yo o no te conoces ahora hagamos el mismo ejercicio cuando te miras en el espejo a la mañana antes de salir mientras te estás cepillando o arreglando el cabello ¿qué ves? ¿ves verdaderamente el templo de Dios? ¿o es un lugar que necesita ser azotado como cuando Jesús dijo habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones ¿qué ves? ¿ves el templo de Dios o ves un templo de corrupción? cuando te miras en el espejo como dice Santiago ¿te acordás quién sos en él? ¿te acordás que estás cubierto cubierta con la sangre de Cristo? ¿vivís conforme a eso? ¿hay paz en tu corazón por saber que haces lo correcto? ¿hay gozo en tu corazón porque cumplís lo que prometés? ¿hay autoridad en tu vida porque buscas la justicia o te vas y olvidás quién sos? ¿o solamente sabemos decir aleluya Dios te bendiga gloria a Dios en medio de estas cuatro paredes allá afuera ¿cómo andamos? créanme que allá afuera es nuestro verdadero oculto o más bien el que la gente necesita como dice la carta a los romanos la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios es más cuando le miras a tu prójimo varón cuando le miras a una mujer ¿qué ves? ¿ves un templo de Dios o ves una ocasión de pecado se escapa de la corrupción vigilando lo que hacemos y lo que deseamos no hay otra forma es nuestra porción de la delicia de caminar de la mano del Espíritu Santo ese conflicto no tiene el mundo secular o sea me refiero a las personas que no tienen en cuenta a Dios en medio de sus decisiones solamente nosotros los cristianos tenemos esta delicia esta oportunidad de estar vigilando como en la antigüedad cuando se vigilaba por el templo toda esa figura de la antigüedad de los utensilios de los elementos que estaban ahí en el lugar santo ni que decir la representación del lugar santísimo que esto espacio de comunión con Dios tenemos acceso el velo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús en la cruz del calvario decía consumado es quiere decir tenemos acceso porque la sangre de los machos cabríos ni de los toros pudieron haber conseguido aquello pero la sangre del unigénito el cordero de Dios sin mancha hizo que verdaderamente tengamos acceso a las revelaciones que hoy son predicadas en este púlpito y en tantos púlpitos a lo largo de la creación del único Dios para que escapemos de la corrupción para que no tengamos una vida diciendo somos de Jesús pero viviendo totalmente alejados de lo que él enseñó con su conducta y para que podamos experimentar ese gozo y esa paz que él prometió que había de haber sobre nuestros corazones y como él decía toda autoridad me es dada y yo se la doy a vosotros lo decía sobre sus discípulos vos y yo somos herederos de esa aposta vos y yo somos herederos de esa aposta si no lo has entendido es porque no has escapado de la corrupción y tu mente simplemente tiene una religión donde de alguna manera tratas de apaciguar la conciencia porque también la conciencia es un juez acusándote o defendiéndote según tus actos pero hay uno infinitamente y eternamente superior a tu conciencia el cual plantó esa conciencia el cual es el altísimo y el eterno y único Dios nuestro Salvador los que han vencido nunca y hago ese énfasis hermano me encanta hacerlo de esta manera los que han vencido nunca dudan de lo que son hay debilidad hay debilidad pero la Biblia dice diga al débil fuertes Proverio 18-20 o 20-18 no recuerdo bien me viene a la mente ahora dice en tus labios están la muerte y la vida serás juzgado por lo que sale de tu boca porque lo que sale por tu boca es lo que abunda en tu corazón tenés que estar vigilando lo que haces y lo que estás deseando porque tarde o temprano se va a desnudar yo prefiero morir hermanos no estoy sonando fatalista en serio le digo lucho como vos como luchó el apóstol Pedro como lucharon todos los hombres a lo largo de la historia prefiero morir prefiero morir prefiero morir prefiero que digan por mí no sé hermanos tampoco estoy diciendo que ahora me caiga un rayo espero que puedan entender lo que estoy hablando volver atrás volver atrás a la corrupción como un puerco lavado que vuelve al fango como un perro que vuelve sobre su vómito ¿qué es? ¿qué es ese Dios de esa persona? es un Dios falso no puede abrazarte la Deidad en el amor del Espíritu Santo por la revelación de Jesús y volver atrás no es compatible con la revelación bíblica vuelvo a decir entre paréntesis varón y mujer de Dios somos tentados hay debilidad pero vigilemos 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 ¿y hasta cuándo pastor tengo que estar vigilando sobre toda esta tentación y esta corrupción que me rodea? hasta que te mueras hasta el día como mi abuelita cuando decía jacema duágate y sepas como el apóstol Pablo he acabado la carrera he guardado la fe y la certeza por lo demás la corona de justicia me aguarda ahí de la mano de mi Señor uno que ha vencido a la corrupción nunca duda lo que es y nunca está dudando en relación a lo que hace tu victoria tiene mucho que ver tu victoria sobre la corrupción tiene mucho que ver con el concepto que tenés sobre el pecado no podemos decir los cristianos creemos en la resurrección Jesús resucitó porque no tenía pecado no podemos decir creer en la resurrección y no creer en el pecado porque Jesús murió conforme a las escrituras por nuestros pecados y se manifiesta su rescate por su resurrección porque él era sin pecado tu victoria sobre la corrupción está directamente vinculada con tu opinión tu postura activa contra el pecado si dejaste de combatir al pecado es cuestión de tiempo que te agarre es como que alguien está así peleando y no sé y comienza a esquivar así los golpes y ya está con la guardia baja en un momento dado te va a pegar te va a pegar al pecado se le llama pecado y a la justicia se la llama justicia todos somos pecadores hay un solo justo esa es nuestra fe y es la única forma el apóstol Pedro y todos los apóstoles y la iglesia primitiva lo enseñó es la única forma de escapar de la corrupción del pecado es lo que se necesita en los estamentos de autoridad que por qué no vos podés estar ahí por qué no quién dice que no el tema es que vos tenés que saber tu llamado y tenés que saber dónde fuiste valga la redundancia dónde fuiste llamado a estar parado a estar parada pero te puedo asegurar sea cual fuese el lugar el Señor te llamó a estar parado ahí teniendo victoria sobre la corrupción no para que seas uno más sino para que seas esa luz y esa sal la sal representa hasta aquí la corrupción ya no se corrompe más ya la carne deja de tener autoridad y nos sometemos a la luz de la revelación que es en las sagradas escrituras el apóstol Pedro lo dice de esta manera primera carta del apóstol Pedro nos vamos un poquito más ahí capítulo 2 le damos este pasaje glorioso versículo 9 más vosotros sois linaje escogido wow real sacerdocio tu victoria sobre la corrupción tiene que ver con tu postura en relación al pecado pero también tiene que ver con el concepto que tenés que tenés acerca de vos mismo en Jesús sos un escogido un linaje escogido fíjense lo que dice aquí hace una combinación de la realeza con el sacerdocio un nexo un mediador no dice Pablo a los corintios embajadores de Cristo sois un real sacerdocio hermanos saben que quiere decir esto Dios está mostrando por medio de la vida de ustedes un linaje real que hace que la gente se encuentre con el rey de reyes esto es lo más glorioso que puede esto no propone ninguna religión esto es un plan divino establecido desde el principio de la creación linaje escogido real sacerdocio nación santa un pueblo adquirido con precio precio que puso Dios recuerdan Juan 3 16 nuestro versículo bandera de tal manera amó Dios al mundo si terminaba ahí el versículo tantas cosas podés imaginar del amor pero él habla del precio que dio a su unigénito conforme a las escrituras para que todo aquel que él crea no se pierda sino sea una nación santa un pueblo adquirido un real sacerdocio un linaje escogido por Dios para que para que vivamos acá en el templo cantemos canciones nos gocemos acá nos alegremos acá también para eso pero el contexto aquí específicamente dice para que anunciéis las virtudes nos dice la corrupción las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de la corrupción a la luz admirable quien dice amena esta verdad y que dice tu rostro cuando miras en el espejo te invito a que saques así tu teléfono sacan tu teléfono y mirar saca tu teléfono un ratito y poné así especialmente las mujeres ya tienenlo así en un botón con un botón nomás ya habilitan para que haya el selfie es una aplicación así que tienen y directo ya no hace falta entrar ya está listo hay que estar siempre preparada verdad hermano y mírate ahí como si fuese que te vas a sacar un selfie pero mira solamente tu rostro que estás viendo un templo de Dios la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres el apóstol Pedro dice que vosotros sois piedra viva de que del templo donde Dios habita estás viendo el templo de Dios estás viendo un lugar de autoridad una vez me decía una persona cuando yo estaba entrando sentía que me quemaba la presencia de Dios porque este es un lugar consagrado pero si este lugar se cae nosotros somos los que lo santificamos y podemos ir a reunirnos debajo de un árbol de mango y la gente se va a acercar a ese mango y va a sentir la misma experiencia que siente en este salón porque porque vos y yo vos y yo somos el templo de Dios que ves ahí cuando te miras ves un lugar consagrado a Dios ves un lugar de servicio ves verdaderamente un espacio donde Dios manifiesta su luz admirable sos un buen administrador de lo que Dios te confió su revelación su palabra la embajada de Cristo porque si no estás vigilando en tus labores como serás premiado como tendrás el gozo de la obediencia entra en el gozo de tu Señor a quien le dijo al que fue improductivo o no le dijo más bien al que produjo según lo que recibió nunca digas no tengo esto no tengo lo otro no sé hablar como aquel no tengo la presencia de aquella mentira sos única sos único llamado para anunciar la luz de tu Señor donde quiera que Él te plante vos no necesitas de esta organización no necesitas de nosotros los pastores por supuesto que hay establecido un orden así en la Biblia para que se pueda ejecutar justamente la autoridad de la iglesia pero en verdad en verdad Juan lo decía vos no necesitas ser enseñado por nadie vos tenés la unción del Santo tenés el Espíritu Santo tenés la Biblia en Cristo tenés todo tenés todo si nos reunimos aquí es porque anhelamos cumplir porciones también de la Biblia como cuando dice no dejen de congregarse y que con hierro con hierro se afila verdad hermano ahora estamos todos tan distantes pero siempre cuando trabajamos así en medio de los distintos ministerios las áreas de servicio de la iglesia comienzan a venir los conflictos y ahí se madura porque uno tiene que pedir perdón tiene que perdonar tiene que ceder tiene que amar representar a Dios es la victoria de los santos ¿por qué digo la victoria de los santos? porque la victoria ya fue consumada ¿nunca te fijaste así como a medida que van creciendo las criaturas dicen igualito que su papá hasta cuando camina con le parece y nos reímos ¿a quién se le parece tus pasos? porque tiene que ser natural no se fuerza hay un esfuerzo por supuesto pero vuelvo a decir no se fuerza no es un mero juego de palabras es naturaleza divina un deseo especialmente puesto por Dios en nuestros corazones para favorecernos para que huyamos de la corrupción y manifestemos la salvación representar a Dios es la victoria de los santos estar apartados ser santos es estar apartado de la corrupción del pecado y a estar apartado de la corrupción del pecado automáticamente por la necesidad que tiene todo el ser humano de tener admiración y digo con este término de tener adoración comenzamos a tener cada vez más vínculo con Dios es decir lo servimos cuando una persona pasa mucho tiempo en medio de una congregación y no comienza a ejecutar de alguna manera un deseo natural de servir dentro de la iglesia alerta 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 no estoy diciendo que sea salvo pero si estoy convencido por las sagradas escrituras que hay corrupción hay un pasaje ya se me fue prácticamente el tiempo estamos cerca ya de las nueve pero no puedo decir porque es parte del contexto muy importante de la predica de hoy hay un pasaje en el libro de Levítico en el antiguo testamento donde se le dice a un linaje pudiéramos hacer la analogía la comparación en el nuevo testamento cuando el apóstol Pedro decía real sacerdocio y le escribe a Aarón le dice Dios por medio de Moisés le vas a decir a Aarón y a su descendencia ¿a qué se refiere? al linaje que estaba puesto en aquel entonces para ser sacerdocio trayendo a este tiempo presente a vos y a mí porque vos y yo somos decirle a que está a tu lado sos real sacerdocio decir en otras palabras somos descendientes de Aarón espiritualmente hablando participantes de la promesa de Moisés espiritualmente hablando y así pudiésemos dar muchísimas comparaciones porque las promesas son en Cristo Jesús amén en favor de nosotros y comienza a describir cosas que parecen discriminación en nuestro tiempo moderno pero tenemos que entender hermanos que en aquel entonces literalmente los pueblos que circundaban a Israel representaban el mundo del mal por eso Dios decía destruyelo absolutamente todo viene la revelación ¿quién es la revelación? el logos el verbo la palabra se hizo carne Jesús y todo esto tiene un sentido espiritual Pablo dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre no es que nosotros la vamos a matar a un pueblo que ahora Dios es falso no se va a hacer eso pero literalmente seguimos teniendo las interpretaciones del antiguo testamento hoy en Cristo Jesús reveladas para nuestro espíritu y en ese contexto dice cuestiones como esta las voy a describir rápidamente gente ciega cojo gente desfigurada gente deforme gente con el pie roto con la mano rota gente corobada gente enana por eso utilicé el término pareciera discriminación gente que tiene cataratas sarna empeine o testículo magullado defecto en otras palabras corrupción porque en el principio Ana y Eva fueron hechos perfectos no había corrupción en ellos y esa es la figura que se trataba de implicar para que para que cuando venga Cristo se pueda entender que este era el segundo Adán en el cual nosotros escapamos de toda esa corrupción ejemplificada por manifestaciones físicas ustedes le conocen a Nick Field verdad dice que no tiene brazo ni pierna habrán escuchado de él entren en el internet él es un creyente y predica en muchos lugares del mundo y ya se ha ido a predicar él es real sacerdocio él es hijo de Aarón espiritualmente hablando esto no se refiere a meras circunstancias de la vida del ser humano se refiere a cuestiones espirituales que corrompen el corazón de los que anhelamos servir a Dios ejemplificamos gente ciega gente necia sin luz malos guías gente coja gente inconstante Santiago decía el hombre inconstante 1.8 dice en sus caminos no puede recibir nada de Dios gente desfigurada esta es gente sin perdón gente herida en su corazón entreguen a los verdugos conocen no debías tú también perdonar así como tu padre tu señor te perdonó aquel consiervo en la parábola gente desfigurada que no tiene nada que ver con lo espiritual que ha sido ganado en favor de nosotros en la cruz dice gente con empeine gente que que no que no puede ser productiva que siempre está con dolor que siempre está con tristeza que no avanza no puede tener sobrado dice gente gente sin equilibrio gente que no tiene postura gente orgullosa la Biblia dice muy claramente que Dios ahí en en Santiago 4.6 Dios da gracia a lo humilde y resiste al altivo a lo orgulloso no se puede servir a Dios con toda esta con toda esta deformidad espiritual gente con una mano rota esta es gente gente sin afecto gente con pie roto ya dije con pie quebrado es gente que no puede avanzar gente jorobada es gente que no mira al cielo que no mira con expectativa la corrupción de la carne la corrupción del pecado hace que la gente deje de tener expectativa en su morada celestial y se ocupa de las cosas meramente terrenales como cuando Dios le invitaba a aquellos a la gran cena le decía me estoy por casar compré dos yuntas de bueyes compré una propiedad no son pecados ninguna de esas cosas pero son jorobados y no entran en el gozo de su Señor no están vestidos de sacerdotes no son aptos para servir si ustedes se fijan ahí en el libro de Levítico ustedes van a ver que dicen este tipo de gente con estas deformidades con estos defectos con esta corrupción se puede acercar y comer del pan puede ser gente salva pero no puede servir del pan del altar vuelvo a decir si nos quedamos chiquitos siempre como niños pasó los años y seguimos sin dar lo que Dios nos dio primeramente no somos enanos espirituales si pero la fe comienza chiquita pero nos queda con chiquita hermanos crece al punto que otros que aves pueden venir a hacer nido allí comienza chiquita pero crece hebreo dice capítulo 11 la fe es la certeza de los que se espera la convicción de lo que no se ve y por esa fe dice tuvieron tuvieron digo buen versículo 2 testimonio ustedes saben como se llama el palito es en la carrera de posta que en un momento dado agarran así y comienza a correr el que va va tomando el palito la posta ese palito se llama testimonio nosotros hemos agarrado la posta el testimonio es glorioso tu llamado no te puedes quedar ahí chiquito chiquita tenés que crecer no puedes tener una vida sin visión proverbio 29 18 dice que cuando falta visión en el pueblo hay desenfreno pero dice hay bienaventuranza para todos aquellos que su visión de vida es agradar a Dios que quiere decir eso cumplir lo que la ley de Dios demanda si dice que tenemos que ser maridos de una sola mujer ahí hay delicia no es gravoso es nuestro lugar de plenitud es nuestro lugar donde nos vamos a desarrollar y donde todo lo que lleguemos a conseguir hablo tanto varones como mujeres va a tener un olor grato y va a ser motivo no de tristeza sino de alegría para nuestro corazón y para eso tenemos que ser gente con visión gente que no tiene su imagen deteriorada como desfigura de la sarna pero en 22 uno dice que más estima es nuestro buen nombre que la mucha riqueza nuestra buena fama vale más que el oro y la plata no podemos estar sarnosos por ahí y predicar de Cristo en una ocasión iba a pedir una cerveza no es pecado la cerveza hermano el pecado es la borrachera yo soy un pastor iba a pedir una cerveza porque nos sobró un asado ahí en la estación de servicio y después así pensé porque realmente creció tanto la congregación y después si me ve alguien y dice el pastor se va a ir a chupar ahí no sé encima justo creo o sea era un domingo creo tuvimos un asado ha sido un cumpleaños y sobró el domingo justo ahí partió otra vez seguramente va a ver su cueco era lo barra brava y seguramente se va a ir a chupar ahí no compré yo iba a hacer del asado que sobró porque me dijo así creo que la esposa de Boa que me dijo hay que ponerle cerveza hacia el asado para hacer asado las ollas ablandas iba a experimentar pero eso lo digo entre paréntesis y nada más pero no compré porque porque tengo que cuidar mi testimonio que ríos hermanos da gusto crecer es delicioso crecer es tu llamado crecer no nos podemos quedar chiquitos no conviene no nos podemos quedar sarnosos Jesús Jesús tocó a los leprosos fueron limpios empeine gente que no avanza Isaías 40 31 cuando termina el capítulo 40 todos saben verá correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán sino que levantarán alas como las águilas todo el mundo no los que esperan en Jehová eso es lo que enseña las sagradas escrituras en quien estás esperando desarrollar tu testimonio en quien estás esperando tener luz sobre tus ojos tener constancia en tus caminos en quien estás esperando poder tener un corazón perdonador sano libre sin amargura sin tener rencores en quien estás esperando para ser equilibrado una persona que no justifica el error sino que se humilla reconociendo si se equivocó en quien estás esperando para ser alguien productivo en quien estás esperando para ser afectuoso para poder presentar un amor sin mancha un amor genuino a tu esposa a tus hijos a todo tu entorno en quien estás esperando cuando miras al cielo cuando miras las promesas en quien estás esperando cuando anhelas crecer en tu llamado en quien estás esperando cuando tenés una visión una meta un objetivo por alcanzar en quien estás esperando cuando buscas tener un buen nombre delante de tu sociedad delante de tus amistades y de tu familia en quien estás esperando cuando decidís obedecer y avanzar en quien estás esperando en los aplausos de la gente o en tu señor si le vas a aplaudar que sea el señor ¿verdad? dale un aplauso al señor porque se queda así colgado y si estaba el anhelo que nos vino en su corazón que sea conforme a eso lo último decía no tener testículo magullado parece que suena así pero es simplemente esterilidad me encanta ese pasaje ahí en el evangelio según San Mateo capítulo 7 desde el 6 comienza a decir ustedes son malos su hijo le pide pano le van a dar piedra le pide pescado no le van a dar una serpiente si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre cuanto más vuestro padre vos le pedís a tu padre escapar de la corrupción te puedo asegurar que lo vas a conseguir te vuelvo a decir ¿en quién estás esperando? ¿en tu fuerza? ¿en tu propia prudencia? no los que esperan en Jehová ellos tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y me gusta como enseña la Biblia como las águilas que representa una visión una vida profética que anuncia Dios los ama y los ha venido a buscar eso es tu llamado ponete en pie por favor ¿sí? aleluya que el Señor derrame alegría en tu corazón por sentirte libre disciplina constancia que el Señor te dé un corazón sano que el Señor te dé humildad para estar arrepintiéndote siempre para estar aprendiéndose siempre de la santidad del Espíritu Santo que mora en vos que el Señor te haga productivo que te haga afectuoso que la esperanza que no avergüence sea tu combustible en medio de este tiempo de dolor que crezcas en tu propósito y en tu llamado con buen nombre conquistando almas con un corazón de Padre para servir a Dios hay que tener un corazón de Padre un papá medianamente sano no va a competir con su hijo no va a decir mi Ana un poco este mi hijo está consiguiendo más cosas que yo se goza como si fuese su propio triunfo el Señor se deleita en tu caminar de victoria nosotros tenemos que aprender la delicia de vivir la obediencia y que así el Señor nos dé esa sensación tan linda que Él permitió a nuestra humanidad poder experimentarla no como el mundo sino como Cristo esa paz por saber que estamos haciendo lo correcto ese gozo por el crecimiento en el cumplimiento de nuestro llamado y de nuestra promesa de seguir al Señor y esa autoridad porque buscamos que se haga justicia amén hermanos